Es una de esas jornadas que uno se guarda profundamente en el corazón, que lo emocionan, que lo llenan de alegría, de satisfacción, de ganas de llorar desde la emoción, de la melancolía, pero también desde lo hermoso de que es cumplir el sueño de la nueva indumentaria, de seguir un legado importante, el de mi padre, pero que también se transformó en el mío y en corazón de búfalo y ya vamos para los 10 años de esto. Entonces, bueno, son muchos momentos vividos, muchos sacrificios, mucho trabajo a pulmón y la verdad que estamos muy contentos y muy felices de ver a nuestros niños felices. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Nosotros creemos fervientemente en el deporte, más en el fútbol, en el fútbol llano, con valores. Por eso tienen valores estas camisetas, por eso tienen impregnado y tatuado en esta camiseta cosas muy importantes como el sacrificio, la solidaridad, el respeto. Respeto que es algo fundamental en esta época, en el fútbol infantil sobre todo, entender que los chicos se tienen que divertir, sonreír y que todo lo demás, los resultados deportivos son consecuencias posteriores del trabajo, pero nosotros somos formadores de buenas personas y ese es nuestro gran trabajo y nuestro gran legado. Lo deportivo vendrá mejor a veces, peor a otras veces, pero lo que no se negocia es la posibilidad de hacer grandes personas y que sean buenas personas y enseñar estos valores. Vamos a llevarle nuestro seño seguramente al gobernador y como muchos clubes que han logrado sus sueños y que siguen logrando los sueños, lo vamos a intentar y lo vamos a hacer. Así que con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza vamos a encarar todo lo que se viene. ¿Cómo es tu nombre? Clavera Tiziana. ¿Qué es lo que te genera esto de poder ser parte de este corazón de Búfaro? Mucha felicidad porque siempre fue mi deporte favorito, fútbol. ¿Te gustó la camiseta? Sí, me gustó, me encantó. ¿Tu nombre? Michael Sánchez. Bueno, ¿estás contento? ¿Te gustó la camiseta? Sí. ¿Hace mucho venís al club? Sí, vengo de chiquito cuando era estancia grande. ¿Qué es lo que te genera ver esto en este momento que hay tanta cantidad de chicos, hay niñas también, hay muchos equipos? No, con mucha alegría porque compartimos con todos mis amigos y los compañeros, siento como una familia. ¿Qué edad más? Alma. Bueno, Alma, contame, ¿hace mucho que venís al club? Empecé hace un mes y nada, me gustó y me quedé. A mí me gusta mucho, es más, cuando yo era chiquita me decían que empezara fútbol porque, bueno, yo casi toda mi familia juega al fútbol. ¿Te gustó la camiseta? Sí, estaba muy buena, muchos colores, muy buena y nada. ¡Gracias!